bienvenidos hermanos de tauro a amore el átaro de muchísimas gracias por todo su amor y sus bellos comentarios de que me extrañasen yo también les extrañé mucho todo bien salud todo muy bien gracias ojalá que todos ustedes también estén saludables gracias padre santo amén muy bien esta tirada es una tirada para nuestros hermanos de tauro vamos a ver qué es lo que tenemos para ustedes del primero de mayo a el 7 de mayo vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a saber nuevo amor nuevo amor así es de que alguien nuevo está estimulando tus está incendiendo esos sentimientos apasionados de ahora sí sé que alguien nuevo está estimulando te está rozando te está rodeando quiere pegar el chicle muy bien y continuamos con que hay que hay que conocernos el uno al otro poquito más profundo hay que dar a saber nuestros sentimientos más profundos el uno al otro para que así mismo esta nueva relación tauro esta nueva relación que está tocando a tu puerta florezca algo más profundo en la comunicación tauro la comunicación es la base es el alimento que hace todas las relaciones de hijos padres en relaciones amorosas todo eso ese alimento hace que esa comunicación hace que esa relación se profundice y crezca a tus tus sentimientos todos tus cosas de tus creencias religiosas están afectando tu vida amorosa así es de que hay que hay que si es bueno tener la base de respeto y de todo todo ese tipo de comunicación pero hay que de veras ver si esta relación esta nueva relación tiene las mismas metas los mismos los mismos los mismos de estos morales los mismos de ideas morales así es de que hay que hay que tomar el tiempo ahora hay que hay que dedicar tiempo a conocernos antes de entregar nuestros tesoros antes de entregarnos a esta relación porque a veces el lo físico si es prematuro destruye la relación verdad entonces hay que hay que tomar el tiempo y conocernos para que asimismo la relación sea una relación solida y profunda y de largo plazo muy bien y continuamos con el tarot hermanos vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a nuestros hermanos del tarot en este primero de mayo al 7 de mayo fíjense en cuenta que está esta tirada es general tarot así es de que tomen lo que les resuene y suelten lo demás muy bien vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles quieren clarificar a nuestros hermanos del tarot estoy haciendo tiradas personales hermanos estoy ahorita en alaska cuidando a mi nietecito y por eso estoy un poquito más así como media calladita porque no quiero despertarlo así de que si oyen alguien llorar es mi nietecito que lo estoy cuidando muy bien y continuamos con tu mensaje aquí tarot aquí definitivamente nuevos principios estás empezando una nueva fase estás aceptando un nuevo trabajo definitivamente estás tomando las riendas de tu vida hacia un nuevo trabajo que te va a traer mucho fruto definitivamente que estás en tu elemento aquí tarot sabes lo que quieres sabes lo que te mereces y te estás estás vibrando muy alto así es de que estás empezando una nueva fase de tu vida tarot que te va a traer mucha abundancia económica y satisfacción emocional y aquí continuamos con la red el mundo hermanos con la templanza quieres algo que va a dar y recibir mutuamente tarot y estás empezando de nuevo ya terminaste es un ciclo te has transformado eres una nueva persona sabes lo que quieres si quieres tranquilidad quieres una relación que va a dar y recibir mutuamente tarot así es de que definitivamente que sabes lo que quieres estás empezando una nueva fase de tu vida con la noción y la que sabes lo que quieres sabes lo que te mereces y sabes que la vida es muy cortita tarot para no estar en un lugar en paz y feliz x y definitivamente que estás vibrando muy alto te sientes así con una energía como que te inyectaron de felicidad de amor estás vibrando muy alto sabes que te ves bien guapo bien sesqui y le estás dando la espalda a lo que ya no te satisface aquí tarot sabes lo que quieres sabes lo que te mereces si quieres un amor nuevo ya no quieres nada de él pasa muy bien qué bonito lo pasado pisado hermanos de tarot y hay que mover hacia el frente hacia nuevas es un poquito temoroso empezar algo nuevo pero todo todas esos nuevos principios con el tiempo nos damos cuenta que es lo mejor que diosito y nuestros angelitos nos puedan mandar a nosotros muy bien aquí continuamos con la clarificación para nuestros tablos vamos a ver que no es el tablo nos quiere dar a saber nuestros angelitos nuestro santo estoy haciendo tiradas generales pero me estoy haciendo tiradas personales hermanos estará mitad de precios y estarán interesados a recibir un poquito de más guianza para su situación denme a saber en sus comentarios y que no continuamos con el caballero de oros y el 6 de oros definitivamente muchas monedas está lo que es enfocado en tus monedas y vas a tener mucho éxito viene hacia algunos de ustedes una relación una oferta de amor de una persona muy guapo muy guapa a un poco más joven que usted está oro pero definitivamente con mucha verdad mundo de largo plazo y con muchas monedas así es de que vienen con verdad con con largo plazo y con muchas monedas y continuamos con el 6 de bastos hermanos del 6 de bastos es triunfo y victoria definitivamente estás tomando las riendas hacia algo nuevo que te va a traer mucha satisfacción emocional porque porque sabes que te lo merece esta hora porque sabes que ya era ya ya era tiempo chihuahua verdad así es de que definitivamente que estás tomando las riendas hacia el triunfo hacia tu felicidad emocional económica de las veo muchas monedas así de que de veras que estás tomando las riendas hacia un nuevo principio a lo mejor un nuevo trabajo una nueva relación que te va a traer mucho triunfo y mucha felicidad y aquí la reina de la reina de oro salió dos veces hermanos definitivamente que estás muy estable con lo que es tu economía estás poniendo tu pie estás poniendo tu pie firme en algo que como en empezar algo que de veras tienes mucha mucha confianza estás tomando acción hacia algo hacia alguna idea hacia un trabajo que te va a traer mucho mucha abundancia aquí tal así es de que definitivamente que estás tomando las riendas de tu vida estás vibrando muy alto tal sabes lo que quieres y sabes lo que te mereces de esta corta y bella vida tal o amén favor de que se suscriban compartan esa es la y más que nada sus comentarios hermanos ese es la como se dice la gasolina que me hace venir hacia ustedes quiero mandarles un fuerte abrazo y besos salud paz y amor a todos mis hermanos de chile argentina brasil colombia ecuador perú méxico definitivamente eeuu españa las islas canarias quiero ir a visitarles hermanos definitivamente muchísimas gracias y denme a saber en donde reciben estos mensajes que se traen hacia ustedes con mucho amor y quito mensaje de estas bellas cartas es no dejes que las decisiones basen que no hagas decisiones basadas en culpa o lo que piensas que debes de hacer así es de que debes de ser verdadero contigo mismo tarro y así mismo vas a ser verdadero con con los demás con tu alrededor así es de que hay que hay que tomar un tiempo para meditar tarro para saber lo que de veras nuestro corazoncito nos tiene que dar a saber porque hay que hacerle caso al corazón tarro porque están todas las respuestas todos nuestros sueños todas nuestras metas están ahí así es de que hay que meditar tomar un tiempo en 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 la playa en el agua en la madre naturaleza y allí mismo vas a ver que y vas a encontrar todas las respuestas a tuyas no 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 de la sociedad o que la sociedad que se chupa el dedo y que se vayan a chihuahua al baile aquí no estamos hermanos para complacer a nadie más que a ti mismo lo que a ti te haga feliz tus metas tus sueños y no dejes que nadie hermanos de tarro que nadie te destruya tus sueños o que te apachurre tus sueños que se chupen el dedo y hacia adelante tarro mucho mucho dinero muchas monedas mucha abundancia nuevos ciclos y mucha fortuna algunos de ustedes a lo mejor van a recibir alguna herencia van a dar van a ganar algún tipo de caso en la corte que van a recibir dinero así de que definitivamente tarro en mayo la primera semana de baño va a haber mucha mucha abundancia mucha 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 felicidad una energía muy positiva que veo para todos ustedes hermanos de de tauro muy bien vamos a continuar aquí con esta tirada de amor vamos a ver qué es lo que tu persona en mente te quiere dar a saber en estos precisos momentos que es lo que tu persona en mente te quiere dar a saber en tu oído hermanos vamos a ver aquí hermanos de tarro tu persona en mente te quiere dar a saber que que algo todavía le hace falta a tu persona y está tratando de figurar que es lo que le hace falta así de que está pasando por una transformación tu persona tauro así de que hay que darle espacio y tiempo para que sepan lo que deseen antes de que entregues tu corazón muy bien aquí vamos a finalizar esta tirada de amor hermanos con broche de oro vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos nos quieren dar a saber para la primera semana de mayo para nuestros hermanos de tauro estamos haciendo los zodiacos de 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 la tierra muy bien aquí continuamos con tu mensaje de los ángeles y es que respires respira perdón aquí tu mensaje es que el respiro es ese es el es la unión entre tu cuerpo y tu alma así es que el respiro es esa conexión de tu cuerpo y tu alma es la conexión de lo interno y lo externo conectándote al universo a tu espíritu a tu divinidad respira el respirar te permite entrar en tu como en tu en tu en tu en tu elemento verdad y eso es lo que te da vida fuerza nutrición así es de que el respirar hay que tomar tiempo de meditar tarot de respirar de cerrar los ojos de de dedicar un poquito de tiempo a la al silencio y ahí mismo en ese silencio en esa meditación vas a saber qué son tus sueños qué es lo que deberás de hacer feliz qué es lo que deberás de te conecta al divino qué es lo que te conecta a tu felicidad a tu paz ok eso no se compra hermanos el amor y la paz y la salud hermanos no se pueden comprar así es de que hay que tomar tiempo para respirar para darle gracias diariamente a nuestro Padre Santo por todas las maravillas que nos da y así mismo vas a vivir una vida más en paz y más y más como se dice más completa muy bien Tauro esta es tu esta es tu tirada de la primera semana de mayo muchas bendiciones amor y paz hacia todos ustedes